Mi proa Mi caña de pescar Mi brújula y mi norte Mi puerto y mi soporte Mis velas y mis redes Mi pesca y mi muelle Mi drama, mi napalmareo Mi capitán y mi tripulación ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, mi piano, mi papel Mi tinta china, verso y todo Mi mejor musa, mi guitarra Y mis intentos de canción Mi alfabeto en español Mi mejor inspiración Mis cortetos, mis clavijas Mis ideas sin valijas Mis cartas sin correo Y esta historia merodeando la razón ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, este plan donde resbalan mis problemas Mi paz y mi batalla Mi verdad y mi novela Tú, mi vicio, mi adicción Mi filosofía Mi coherencia y mi locura Mi desorden, mi armonía Tú, mi remedio y mi mal La criptorita de este super mar Tú, mi semilla, mi jardín Mi jardinero, flor y todo Mi mejor abono Mi mejor abono, mi hoja y tallo Mi rama y mi raíz Mi sol, mi regadera Mi agua y coladera Mi fertilización Mi estambre y cornasol Mi polen Mi pistilo en sedo Mi lluvia Mi pétalo y botón ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, el teflón donde resbalan mis problemas Mi paz y mi batalla Mi verdad y mi novela Tú, mi vicio, mi adicción Mi filosofía Mi coherencia y mi locura Mi desorden, mi armonía Tú, mi remedio y mi mal La criptorita de este super mar Te quiero a veces más de lo que puedo Te quiero a veces más de lo que puedo Decesis de que tengo Te quiero a veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces cause dolor Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quien me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero mientras dure quien te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque si es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Ya mi tipo duro como acero Es lo que se guarda en la emoción Yo primero muerto que aún te quiero Decía antes de hacerte esta canción Yo te quiero Te quiero solo porque a ti te quiero ¿Qué sería de mí si no es así? Como dijo Pablo a sangre y fuego Como dijo yo te quiero así Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quien me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero mientras dure quien te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más